hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a empezar las series de la campaña del alma 3 armado saul y bueno ahora hace poco pusieron la autorización está la campaña han puesto un prólogo que es como por aquí un año antes de los acontecimientos entonces es como un poco tutorial y te pone en situación donde empezó la campaña en sí así que bueno de hecho aquí un par de capítulos pero bueno lo voy a repetir es un poco tutorial pero bueno vamos a verlo así aprendemos todos porque yo tampoco soy un gran experto así que vamos al lío comprobación en el tono real vamos a empezar esto es como un rollo bueno ahora lo veréis no quiero decir nada muy bien vamos a arrancar y avance calibrando 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 i know right yeah you weren't kidding ok let's see what this baby can do bien acércate pues vamos allá esto es rollo virtual a ver modo traje un rollo futurístico disparar los objetivos gustos great targeting and blustics look normal let's get you worried it didn't bring up your compass traje la brújula next one's just east of you la que hacemos el tipo justo al este de tu posición ok let's try bear 220 grados 220 por aquí, por aquí, por aquí, ahí estamos Recargamos Esto es algo muy básico, pero bueno, para no cortarlo digo Así lo veis, si os da pereza pues Estoy listo, venga Vamos al marcador Y nos... Y nos hicimos un objetivo Y nos hicimos un objetivo En la cabeza, ahí está, pasa al marcador final, ahí estamos, 90 metros Vamos a darle... Ah, bueno, así Esta persona, hostia ¿Esto qué? Por ahí, muy bien, llegamos a las redes, llegamos pronto Bueno Ha sido divertido, sí Y ahora por... Ah, bueno, porque... Vamos a seguir en el capítulo Capítulo Denominador... Denominador común Los subtítulos se ven un poco pequeñitos, iré diciendo lo que pueda Porque no... Yo por lo menos no sé agrandarlos Simulación terminada Estoy el scan por ahí Conmigo Conmigo No dice el... Sargento que ves Corea Altis, occidental 2034 Entonces, ¿qué pensabas? No es malo, no es malo No es malo, no es malo Ah, aquí viene el caballero Ahí viene la caballera Se ve que me falleció Te digo lo que, vayas a trabajar Voy a tener las cosas instaladas aquí Copy No, we have him there American, respond, over I'm sorry I thought I told you to go bother someone else You know, I don't get annoyed easily Yeah, right But... This guy... This guy's a special kind of fuckwit That should do it Copy Alright everyone, gather around We have him there ¿Sarkins? ¿En serio? Sorry, they're all we've got on hand Ya se cansa Esto es algo muy básico, pero bueno No No Ya se cansa Esto es algo muy básico, pero bueno ¿Qué cabina hoy? Cabin crew? ¿Eh? Since I'm fairly confident We all know why we're here I'll skip the usual brief So Over to you, Sgt When you're ready Put some rounds down range Wait a little Disparos objetivos Good You'll notice that the Sergeant took a knee before firing Which creates a more stable firing Position Try to do this as much as possible Here is to hold the breath Si permaneció standing, habría tenido un tiempo más difícil compensando por el recoil No es imposible, pero también no es ideal El ir a la mejor posición de disparación ofrece la mejor posición de disparación con el menos recoil y el menos profil Nos explica que hay que ir tumbado y acachado Ah, tiene mejor puntería Aquí vamos a coger una miradera con cáncer Aquí está Y le aplicamos Cambiamos la vista Voy a llamar a los objetivos específicos para que el sargento se engañe Es suficiente a él de elegirlos y ganar un golpe ¿Estás listo, sargento? Más que nunca Bien, primer objetivo ¿Helicópteros? Bueno, hablando de CSAT Párate atención, niños 400 metros, con 307 Ah, 307, ahí tenemos uno Me voy a tumbar Me voy a tumbar Porque esto está a tomar por culo 100 metros, recién 290 290 Ahí está 300 metros, recién 330 Vamos allá Ahí está Ahí está Mira, ahí está la casa Bueno, me tenemos pulsado ahí Pues no le he dado Ahora Está dando la madrita Genial, en marcha Pues bueno, guardando Mientras estamos en el sujeto Lo vas a encontrar Mucho difícil Para controlar tu respiración En la batalla Sgt No lo digas Ni lo digas Ni lo digas Ni lo digas No 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 lo digas ¿Qué es la voz? No lo digas No lo digas Aunque creo que todos podemos acertar que es bastante hermosa para observar. ¡Fuck tú, Staff Sergeant! Pero, este completamente espontáneo y un maravilloso maravilloso nos permite a nuestra siguiente lección. Fatigue. Es puede y será tu peor maldita en el campo, si te faltas a regularlo efectivamente. ¡Qué cansancio, eh! ¡Y si eso no es suficiente para ti, te creas para odiar el sonido de tu propio ruido! ¡El plato es todo tuyo, Sergeant! Ya, nos hace disparar. Estando aquí, exhaustos. A ver, escudo. A ver, necesitas controlar tu estamina. Si no, tendrás un tiempo difícil de acertar cualquier cosa. Ah, ¿todo puedo cruzar el ruido? ¡Eso será, Sergeant! ¡Eso será! ¡Américan, por favor! ¡Tengo que hablar con vosotros! ¡Tengo que hablar con vosotros! ¡Hay un accidente! ¡Cambio! ¡Incidente! ¡Cambio! Estos soldados. Voy a ver un poquito de agua. Relaciones diplomáticas. ¿Qué quieres decir incidente? ¡Vámonos tu grida! ¡Por favor! ¡Nos podemos hacer eso! ¡Dale otra vez! ¡Por favor no! ¡Por favor! ¡No tenemos una mapa! GPS ¡Negativa! Siempre ha pasado algo. ¡Qué inútiles! Bien, cambio de planes. Todo el mundo, agrega al sergento. ¡Vamos, no seas malo ahora! Vamos a aprender algo de útil. Trae tu mapa, Conway. Ok, aquí está el problema. Desde que tus personas son completamente incapables de pensamiento inteligente, nos ha caído a la caída de la muerte segura. Antes de empezar, sergento, si seas tan amable, ponga un marco en nuestra locación, 066160. Para aquellos que están entrando, las grides de seis figuras son un herramienta crucial de navegación. Las coordenadas son red de la parte superior, seguido por los que van a la parte superior. Conway, 066160. Ah, sí, sí. Vale, vale. Me quiero que quieras hablar. Hablar algo más. Seis, 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 ciento sesenta. Vale. Nosotros estamos aquí, ¿no? Sí. Sí. Tienes algo que podemos usar? ¿Tienes algo que podemos usar? ¿Has visto algo reconocido enroute a tu lugar? Sí. Sí. Bueno, sabemos que estamos a la parte superior de Sirta. Seguimos a la parte superior. Bien, eso es uno. Espérate. Seguimos. Muy bien, sgt. Pon un marcador en Siria. Debería estar a unos tres mil pasos al lóoeste. 3 kilómetros, en otras palabras. 3 kilómetros. Siria. Aquí. Ahora, vamos a dibujar una linea hacia el lóeste de Sirta. Es de Siria. ¿Podemos darnos otras normas? Sí chicos, cuidado con el otro lado Debe ser esta Esta es la única capilla que hay aquí, ¿no? Sí, 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 sí En su posición, pues será aquí, ¿no? Sí, parece que esta es la... Que esta a la derecha Eso es algo básico American, ¿cuál es tu estatus? Sí, fue muy desustado Sí, parece que esta es la... Que esta a la derecha Eso es algo básico American, ¿cuál es tu estatus? Ok, vamos a ir a encontrar a tus amigos Mantengas ocupados mientras salimos El resto de ustedes, monta Conway, estás conduciendo Pues vamos para arriba A ver, conducir Vamos a conducir el bicharraco Bueno Ya puedo conducir Sargento, conduce esta la fía Pues vámonos 2,4 Salgo a la izquierda más adelante Vamos a poner la vista exterior A la izquierda A la izquierda Vamos a dar la vuelta a la ciudad Vamos a dar la vuelta a la ciudad Esto lo puedo guardar, el tutorial ese que es a los mandos Bueno, que es básicamente... Es que si no veo, tío Uy, ¿qué es esto? No Ok... No hay que experimentar una luz blanca No hay que alarme Retirte a tu post Y resumir tus tareas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué ha dicho?! ¡1,1! ¡Sí, lo tenemos, colonel! ¡1,1! ¡Suscríbete! La colega ahí En su cuarto Espaldas verdes ¡Qué cabrón! Toma bocinazo Toma bocinazo Próxima a la izquierda Hola, venga la señal Toma bocinazo Uy, qué borracho Toma bocinazo ¡Suscríbete! Ah, sí Control-M Activa el GPS Vamos Ya llegamos Espero que si os gusta La derecha Si os gusta este juego Arma3, su campaña, espero que comentéis comentéis en los comentarios, para la redundancia y dejéis vuestra opinión, que siempre es muy interesante que nos salimos Este debe ser el lugar, pulga y parque, Conway Vamos a meternos aquí Todos salimos Salimos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió aquí? Nosotros en patrón, nos atacamos. Patrón, ¿eh? Sí. ¿Y estas personas, ellos te atacaron? Sí, no es claro. ¿Has escuchado de la fuerza excesiva? ¡Gracias, Sargento! Staff, Sargento, son solo civiles. ¿Habriste los edificios? ¿Y qué es el problema con ese hombre ahí? Sí, lo hicimos. Ellos están limpios. ¿Habriste todos ellos? Incluso los que abajo. No, solo estos. ¿Y ese hombre? ¿Tienes un apoyo médico en la caña? No. ¿Me llaman? Sargento, busquen esos edificios ahí. El resto de ustedes, establezcan un perimetro. Y tú, llamas por un medevac. ¡Ahora! Está cabreado de cojones, ¿eh? Bueno, nos ordenan que busquemos... Vaya, se guardan. Mira el pobre civil este. Una gorra y unas gafas. ¿Qué busquemos aquí? Sí, por ahí. No hay nada. Tienes armas y explosivos. lässtos. Cierto, guerrilla. Después. ¿Ves? Ellos tenían una pregunta. Sí, y yo me asegó que juste atacaron a ti por un motivo. y aquí vamos regresa y formen aquí el desastre hay videos que limpian el desastre tienen que haber cerrado las armas suscríbete, que es gratis también me puedes seguir en las redes sociales gracias a todos y hasta la próxima